Nuestro amor que el viento llevó Nuestro amor tan poco quedó Nuestro amor bonito Como primavera La razón la espera Lo mejor la vida De ese amor tan grande De tanta poesía Todo lo quería Ilusión perdida Nuestro amor que el viento llevó Nuestro amor tan poco quedó Nuestro amor de sueños hoy inolvidables Días tan alegres noches tan felices locas madrugadas Mañanas cansadas Dejadas al viento Nuestro amor amado entre abrazos y besos Un sueño dorado de osados deseos De playas desiertas De playas desiertas locuras discretas escenas de un tiempo Nuestro amor Nuestro amor tan poco quedó tan poco quedó Mas el viento sopla y el tiempo pasa Y nuestras sonrisas perdieron su gracia Y aunque no sabía Nuestro amor vivía su peor momento Y llegó la furia de todos los vientos Agitó las aguas de aquellos momentos Y entre tempestades ese amor tan grande se perdió en el tiempo Nuestro amor que el viento llevó Nuestro amor tan poco quedó Nuestro amor Nuestro amor Más quién sabe un día al pasar el tiempo en las vueltas del mundo en la calma del viento ese amor ese amor quisiera volver con las flores de la primavera de la primavera Nuestro amor que el viento el viento llevó que el viento llevó tan poco quedó tan poco quedó Nuestro amor Nuestro amor como primavera la razón la razón la espera lo mejor la vida locas 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 madrugadas mañanas cansadas dejadas al viento mas quien sabe mas quien sabe un día al pasar el viento en las vueltas del mundo en la calma del viento ese amor quisiera volver con las flores en la primavera en la calma del viento Nuestro amor que el viento Nuestro amor Nuestro amor que el viento Nuestro amor las est